¡Ay, tengo un sueño! Bueno, pues duerme, Triceratos, buenos ratos. No, no me refiero a eso, me refiero a que tengo un sueño, que me gustaría mucho ser policía. ¡Anda, claro! Sí, me gustaría un montonazo ir patrullando la ciudad con mi coche, con la sirena. ¡Io, io, io! Oye, que te estaba escuchando, dinosaurio. ¡Ay, me has escuchado! ¿Sí? ¿He oído que quieres ser policía? ¡Sí, me encantaría ser policía! Bueno, pues si quieres, yo te puedo ayudar. ¿Ah, sí? ¿Y eso cómo? Pues puedes venir conmigo a patrullar en mi lancha. ¡Vualá! Pues me parece súper buena idea, ¡qué guay! Pero si es súper molona, ¿eh? ¿A que sí? Es una caña y voy súper rápido con ella. Y así observo todo, todo. ¡Oh, oh! ¡Que me has tirado! ¡Oh, oh! Es que creo que eres demasiado grande para esta lancha. ¡Je, je, je, je! Bueno, pero no te preocupes, Triceratos. Si tú tienes la ilusión de ser policía y te esfuerzas mucho, conseguirás serlo. No tienes que preocuparte de nada. ¿Sí? ¿Tú crees? Claro que sí. Solo tienes que ir a por lo que más deseas. A ver, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa? ¡Wualá! ¡Otro policía! Pues nada, le estaba contando a tu compañero que mi sueño es ser policía. ¡Uy! ¡Perdona, perdona! Oye, oye, cuidado, que somos las fuerzas de la autoridad. ¡Cuidado! ¡Ay! ¿Pero qué ha pasado? ¡Ay, lo siento! Es que solo quería subir al Segway este tuyo para patrullar yo también. ¿Puedo? ¿Puedo? Yo sigo diciendo que eres un poco grande, Triceratos. Ya, pero es que mira, mira que bien me viene. ¡Je, je, je! Oye, sois unos policías muy simpáticos, ¿eh? ¿De dónde habéis salido? ¡Uy! ¡Un perrito! ¡Un perrito! Pero bueno, es que yo... ¡Guau, guau! ¡Quiero ser un perro policía! ¡Guau, guau, 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 guau! ¡Ja! ¡Qué gracia! Hoy todo el mundo quiere ser policía. Oye, perro, que he llegado yo primero, ¿eh? Bueno, pero mira, podemos ser los dos policías. El equipo Dino Perro, je, je. Tú te pones aquí y yo encima de ti y vamos patrullando la ciudad con estos compañeros policías pinipón tan majos. Oye, pues me parece súper buena idea, ¿eh? Bueno, chicos, si queréis ser policías como nosotros, tenéis que estudiar mucho, 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 ¿vale? Bueno, pero os vamos a hacer una demostración práctica. Así que venid aquí, que vais a flipar. Nos vamos a patrullar la ciudad con la lancha y el Segway, ¿vale? ¡Ay, gracias! Es el día más feliz de mi vida. ¡Je, je, je, je!